Bueno, ahorita ya, ya están todos. Pues bueno, buenas tardes, compañeros, doctor. Espero que estén súper bien. Hoy les vamos a presentar el tema de incontinencia urinaria. Como, bueno, no sé si presentarnos, pero bueno. Bueno, vamos a seguir con el tema. Ya nos conocen y ahí están nuestros nombres. Cualquier cosita o duda pueden interrumpirnos. Primero, vamos a revisar el contenido. Vamos a ver la incidencia de la incontinencia urinaria, la epidemiología, factores de riesgo, etiología, fisiopatología, de la tipo de incontinencia urinaria, el cuadro clínico, las pruebas de laboratorio que se realizan, las pruebas de imagen, el diagnóstico y el tratamiento de, pues, este trastorno. Bueno, para la incidencia busqué una gráfica en donde hay una meseta de 54 y 58, 57.8 en los pacientes de 40 a 49 años y de 50 a 59 años, para después incrementarse hasta 71.4 en la población de 70 a 79 años. Por lo que podemos concluir que la incontinencia urinaria va a aumentar con la edad. Además, va a tener mayor incidencia en personas con sobrepeso y obesidad. Siguiente, Toni, por favor. Bueno, en la epidemiología vamos a tener que más de 200 millones de individuos en el mundo van a tener problemas de incontinencia urinaria. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. De acuerdo a la guía de práctica técnica, que es de México, se citaban un estudio en el cual en países como Francia, Alemania, Reino Unido y España, se encuestó a 17.080 mujeres de 18 años y más sobre si tenían esta incontinencia. Se reportó que el 35% refirieron pérdidas involuntarias de orina en los últimos 30 días. Entonces, la tasa de prevalencia de los países fue de 41 a 44%, excepto en España, que fue del 23%. También decía que los pacientes institucionalizados, principalmente las mujeres, van a presentar un grupo en particular de elevada prevalencia en incontinencia urinaria alrededor del 50 y 60%. También leí que en la revista mexicana de urología, de México, en México no existen datos sólidos sobre la prevalencia de esta patología, sin embargo, en diversos estudios realizados en poblaciones específicas, reportó una prevalencia entre el 13 y 48%. Y sabemos que va a afectar más a las mujeres, a pesar de que es una entidad, bueno, una patología infradiagnosticada y muy poco reportada. Y como ya dijo Edith, siendo las pacientes mayores de 40 años, van a ser las más afectadas. Y esto se va a dar más, bueno, la prevalencia va a aumentar al aumentarse la edad. Y ya, después, pues, habla. ¿Qué sigue? Bueno, pues, yo les voy a dar los factores de riesgo que se dividen en modificables y no modificables, cables, perdón. Los modificables van a ser la obesidad, que, pues, como ya había dicho mi compañera Edith, va a ser debido al incremento sobre la presión dentro del abdomen y, pues, sobre tanto, por la vejiga. También tenemos el estreñimiento crónico, ya que el aumento de estos esfuerzos abdominales para conseguir la evacuación va a ejercer esta presión sobre estructuras pélvicas y se va a ver una distinción de la musculatura. El tabaco es un factor de riesgo, encontré que porque su consumo habitual aparece tos crónica y esta provoca una presión en el abdomen. Y tenemos estimulantes vesicales como cafeína, bebidas alcohólicas, gaseosas y con endulcorantes que van a promover una estimulación excesiva de la vejiga. Y extremo consumo de líquidos que puede condicionar a esta aparición o a un empeoramiento de esta incontinencia. También tenemos esfuerzos físicos que, bueno, hay algunas conductas que se realizan en nuestro día a día que tienen que hacer esfuerzos físicos repetidos y, pues, esto va a condicionar al aumento de la presión abdominal y sobrecarga de las estructuras del suelo pélvico, lo que nos va a agravar estos síntomas o pueden hacer que aparezcan. Y en este caso tienen más riesgo las mujeres que practican deportes de impacto. Y no, anterior, por favor, también. Ah, y los más no modificables tenemos la genética. Aquí nos dice que algunas mujeres nacen con musculatura del suelo pélvico débil y, pues, son más susceptibles a debilitarse. En el embarazo, pues, las hormonas libidradas durante el embarazo van a relajar estos tejidos y producen el estiramiento de los músculos de este suelo. En el parto, pues, ya sabemos, también los músculos del suelo pélvico sufren un estiramiento muy máximo y, debido a esta presión, pues, tenemos esta incontinencia. En la menopausia, es debido al cambio hormonal, ya que van a precipitar o agravar estos síntomas. Y tenemos en la cirugía ginecológica, como una estirpación del útero, pueden ocasionar alteraciones en los nervios de las estructuras anatómicas. Ok, bueno, pues, yo les voy a hablar sobre la fisiopatología y la etiología, que, bueno, como que mientras les hablo de la etiología, les voy a explicar su fisiopatología. Bueno, principalmente tenemos que se puede clasificar como, la fisiopatología se puede clasificar como una disfunción de la ojiga o disfunción del esfínter. En cuanto a la disfunción de la vejiga, esta se va a sospechar cuando los pacientes tienen síntomas de urgencia o incontinencia de urgencia. Y puede deberse a una baja distensibilidad o una hiperreactividad del detrusor. Y en cuanto a la baja distensibilidad, tiene mayor relación con afecciones neurológicas o hubo una obstrucción de la vejiga. Pero pues igual les comento que ahorita, en cuanto a la etiología, les voy a explicar un poquito más esto. Y en la disfunción del esfínter, esta ocurre más en mujeres. Y es usualmente después del parto, con el envejecimiento, también por cirugías. Y en hombres, pues no es tan común, pero puede ser ocasionada por una prostatectomía. Y igual, ahorita se los explico en las siguientes. Ok, bueno, en cuanto a la etiología, esta suele ser diferente en los distintos grupos etarios. Por ejemplo, en los hombres es común que por el aumento del tamaño de la próstata, pero bueno, antes es importante mencionar que aunque esto puede facilitar la incontinencia, no es que de a fuerzas la causen, ¿ok? Bueno, entonces, como les decía, el aumento del tamaño de la próstata va a obstruir parcialmente la uretra, ocasionando un vaciamiento incompleto de la vejiga y distensión del músculo de trusor. En cuanto a mujeres, es usual que sea en mujeres posmenopáusicas por la disminución de la concentración de los estrógenos. Esta disminución ocasiona una uretritis o vaginitis atróficas que además van a reducir la resistencia de la uretra y su presión máxima al cierre. En cuanto a las personas jóvenes, también presentan incontinencia, pero esta va a aparecer de forma súbita y solo son pérdidas muy pequeñas y no necesitan tratamiento. Ok, bueno. También la etiología se puede clasificar en dos causas que van a ser las reversibles o transitorias y las establecidas. Sin embargo, algunos mecanismos pueden ser considerados de los dos tipos. En cuanto a las causas de incontinencia transitoria, hay una mnemotecnia que es diapers como casi como si fuera pañales en inglés, que ahorita se las voy a explicar. Ok, bueno. Pues como les comento, cada letra se refiere a un causante. En el caso de la D se refiere a delirio. La I va a ser relacionada a infección que generalmente van a ser IBUS. Aquí, una disculpa, me confundí en esta parte y la uretritis y la vaginitis se relacionan con la letra A, de atróficas. Entonces es vaginitis atrófica y uretritis atrófica. También hay fármacos con propiedades alfa adrenérgicas. También los colinérgicos y anticolinérgicos. Algunos diuréticos pueden ocasionar la incontinencia transitoria. También trastornos psiquiátricos, especialmente la depresión. La E es de un exceso de producción de orina. Por ejemplo, no sé, ocasionada por diabetes. La R se refiere a que hay una movilidad restringida ocasionada por debilidad, lesiones, etc. Y la S es de estreñimiento, pero por su palabra en inglés. Y bueno, entonces ya como les comento, algunos de los mecanismos que ahorita les mencioné también van a aparecer en esto de la incontinencia establecida. Pero bueno, básicamente la incontinencia establecida está causada por problemas que afectan los nervios o los músculos. y estos son los mecanismos que la causan. Primero tenemos la incompetencia del tracto de salida, que esta va a ser una causa frecuente de incontinencia de esfuerzo y es más frecuente en mujeres que más. Se va a deber principalmente por el debilitamiento del suelo pelviano o de la fascia endopelviana. Bueno, estas debilidades son ocasionadas por múltiples partos o cirugías como una histerectomía. También el envejecimiento que ya les había comentado es una causa de esta debilidad. Esta debilidad va a hacer que tanto el cuello de la vejiga como la uretra se vuelvan hipermóviles por lo que la presión en la uretra va a descender. Finalmente, pues en los hombres hay un daño en el esfínter y en el cuello vesical y ocasionados por una prostatectomía igual. En la obstrucción del tracto de salida, esta sí va a ser más frecuente en hombres. Esta obstrucción puede ser ocasionada por una hiperplasia prostática, benigna, cáncer de próstata o estenosis uretral. En cuanto a los vuelos fecales, esto es tanto en hombres como en mujeres y van a provocar la obstrucción. Y el cistocele es específicamente en mujeres. Y bueno, la obstrucción lo que va a hacer es que conduce a una vejiga sobre distendida crónica. Entonces, esta distensibilidad va a hacer que la vejiga pierda su capacidad de contraerse. Entonces, la vejiga ya no va a poder vaciarse completamente lo que va a dar a una incontinencia por rebosamiento. Y la obstrucción también es causa de la hiperactividad del músculo de trusor e incontinencia de urgencia. En cuanto a la hiperactividad del músculo de trusor, como ya les comenté, pues es causante de la incontinencia de urgencia en jóvenes y ancianos principalmente. En esta, pues el trusor se va a contraer sin razones y sin que la vejiga esté llena necesariamente. Y es importante que mencione que puede ser ocasionada por una disfunción en el centro inhibitorio de la micción o ya, como les comenté, de la obstrucción del tracto de salida. Bueno, ya para finalizar tenemos estas otras tres causas. La siguiente va a ser la hiperactividad del trusor y en esta se va a producir una retención urinaria en competencia por incontinencia, perdón, por rebosamiento. Ocasionalmente está ocasionada por lesiones en la médula espinal o de los nervios que inervan a la vejiga o incluso también por neuropatías periféricas. En cuanto a las limitaciones funcionales, pues esta se refiere más a como alteraciones cognitivas, a una reducción de la movilidad del paciente o algún trastorno. Incluso también por falta de motivación y esta va a ser frecuente en personas ancianas. Y ya, por último, tenemos la falta de sinergia entre el trusor y el esfínter. En esta, el esfínter, en lugar de relajarse cuando la vejiga se contrae para que la orina salga, el esfínter también se va a contraer, por lo cual va a haber una obstrucción de la salida de la orina causando una incontinencia por rebosamiento. Y de igual forma, suele ser ocasionada por lesiones en la médula espinal. Ah, bueno, ahora hablando de la parte de imaginología, pues primero cabe destacar que la el diagnóstico de esta patología es principalmente clínico y para confirmar el diagnóstico se hace con urodinamia. La urodinamia va a ser un estudio en el que se coloca una sonda rectal y una sonda uretral para medir la presión tanto del cuello de la vejiga como rectal y esto va a medir el flujo y además vamos a ver si hay cambios anatómicos por medio de fluoroscopía. Y bueno, como ya vimos pues hay varios tipos de incontinencia en incontinencia por rebosamiento principalmente se va a utilizar el ultrasonido vesical en la cual se va a realizar una medición del volumen postmiccional o bueno primero del premixional y luego del postmiccional el volumen pre lo normal es de 400 a 600 mililitros luego se le pide al paciente que orine y se mide el volumen residual este volumen lo normal es que sea menor a 100 mililitros o que el vaciamiento sea mayor al 80% un residuo mayor de 100 mililitros o un vaciamiento menor del 80% ya nos está hablando de que hay un vaciamiento incompleto anormal por lo que podríamos sospechar una incontinencia de rebosamiento en la primera imagen se tiene el volumen premixional se mide por medio de icografía y aquí vemos que son 408 centímetros cúbicos luego se mide post miccional y vemos que el paciente su volumen fue de 34 centímetros cúbicos por lo tanto el volumen residual es del 7% por lo tanto es normal y en la segunda imagen vemos que el volumen premixional fue de 233 cc y el post fue de 150 entonces aquí ya nos está hablando de que hay un volumen residual de 150 cc que corresponde al 63% por lo tanto aquí ya nos habla de que hay pues un residuo demasiado elevado y nos habla de que hay pues una patología probablemente anatómica siguiente por favor en la incontinencia por esfuerzo pues puede ser causada por varias etiologías como ya nos explicaron se va a realizar una sistografía con contraste lo que se hace primero es instilar el medio de contraste a la vejiga a través de una sonda y luego se toma una radiografía bueno ya no sería simple sería contrastada se toma una radiografía pélvica y con base en esto pues vamos a utilizar la clasificación para esto pues vamos a ver la relación de la parte inferior de la uretra y la límite inferior de la sínfisis pública tiene tres grados el grado uno va a haber un descenso de menor de dos centímetros debajo de la sínfisis pública de la vejiga en el grado dos va a ser de dos a cinco centímetros el descenso y en el grado tres va a ser de hasta cinco centímetros y esto ya nos estaría hablando de que hay un cistosele siguiente en esta en este tipo de incontinencia también debemos de ver los cambios que hay en el ángulo uretrovesical posterior que es uno de los principales estudios diagnósticos lo normal es que este ángulo uretrovesical posterior sea de 90 a 100 grados y en la incontinencia por esfuerzo este ángulo va a aumentar anormalmente ya sería mayor a 30 grados y esto va a ser causado por una rotación de la vejiga posterior como vemos en la imagen A el ángulo que se forma entre la parte posterior de la vejiga y la parte superior de la uretra es de 90 grados o podríamos decir que es un poco superior y en la imagen B este ángulo esta relación entre la parte posterior de la vejiga y la superior de la uretra está totalmente desproporcionada siguiente y con relación a la vejiga neurogénica pues hay varios subtipos está la suprapontina sensorial supra sacra y la periférica perdón en la suprapontina corresponde bueno la suprapontina y la sensorial corresponde a la primera imagen en la que va a haber una pérdida de la sensación de llenado y es lo que va a causar que pues se produzca la incontinencia como tal va a haber una hiperreflexia del músculo detrusar lo que va a causar que haya contracciones y hipertrofia de la mucosa detrusar lo que va a causar que como vemos en estas flequitas blancas de la primera imagen cause un aspecto podríamos decir ligeramente lobulado o cerrado de la vejiga la vejiga supra sacra se va a producir por lesiones a nivel sacro y se describe como una imagen o una vejiga en árbol de navidad en esta se van a formar pseudo divertículos por el gran aumento de presión que va a haber sobre la pared de la mucosa y de la mucosa de la vejiga y finalmente en la periférica se va a producir por lesiones debajo de S2 S4 y aquí entonces esto va a producir una reflexia va a ser algo similar al síndrome de neurona motora inferior y esto va a provocar que la vejiga se vuelva flácida y distendida siguiente ay perdón bueno yo les voy a hablar sobre el cuadro clínico tenemos que tener un buen ojo tenemos que estar viendo a nuestro paciente ya que pues podemos tener como una idea del tipo de incontinencia que tiene primero les voy a explicar cuál va a ser como el cuadro clínico de la incontinencia urinaria por el esfuerzo normalmente nuestros pacientes tratarán de no hacer nada casi casi tratarán de no cargar de no correr de no cargar de no reírse pues ellos van a perder orina por este por el exceso de una de una fuerza o presión abdominal normalmente se va a asociar o ellos te van a referir que tienen un aumento en la frecuencia de la misión esto porque se debe esto lo hacen para mantener su vejiga como escasamente llena un ejemplo van a salir o tienen que que hacer x cosa pues obviamente van a ir como muchísimo al baño para evitar accidentes vaya si se ríen pues ya van al baño o antes de reírse o hacer algo pues van al baño para asegurarse de que no suceda siguiente por favor Tony después la incontinencia urinaria de urgencia se va a definir como una hiperactividad vesical con o sin incontinencia urinaria normalmente normalmente los pacientes pueden presentar polaquiria y nicturia puede ser por una causa funcional orgánica un ejemplo tenemos que preguntarle al paciente si tiene algún obstáculo urológico o o tiene algún tumor pélvico o si la han detectado o si la han hecho otros estudios normalmente estos pacientes también van a ir muchísimo al baño en todo el día y en la noche por eso la nicturia algo que es muy importante es de que normalmente a los pacientes se les va a dar o se les va a indicar que realicen un calendario miccional para ver si ellos realmente tienen polaquiria o poliuria la poliuria es un aumento en la frecuencia de la micción durante el día mientras la poliuria va a ser el aumento de la diuresis ok normalmente va a ser mayor de 2.8 litros en 24 horas entonces va a tener como esas dos diferencias ay siguiente por favor Tony ah ok la incontinencia urinaria mixta va a tener ambas como va a tener una combinación de las anteriores por así decirlo es una asociación vaya normalmente este paciente también va a tener una pérdida involuntaria sobre su orina tanto por esfuerzo como por urgencia y siempre va a buscar un baño esté trabajando esté haciendo lo que sea pues siempre va a buscar un baño para evitar como accidentes entonces también podemos decir que nuestro paciente va a tener poliuria siguiente por favor Tony y pues bueno la incontinencia urinaria de rebosamiento se va a ocasionar por una hiperdistención de la vejiga puede ser una obstrucción o una alteración contractil normalmente aquí nuestro paciente también va a tener una poliuria pero ellos nos van a referir de que tienen como una sensación de la misión que quieren ir al baño o sea que están constantemente deseando ir al baño por lo mismo que no pueden orinar totalmente siguiente porfa y bueno eso ya eso es cuanto a los a las características clínicas de cada paciente en los laboratorios en una guía de práctica clínica y varios artículos de primera instancia se debe hacer un examen general de orina para ver pues las diferentes modalidades de la orina los componentes para examinarla totalmente tanto en su densidad los componentes celulares también la presencia de leucocitos y demás parámetros en dado caso que se encuentre una infección en las vías urinarias se tiene que realizar referentemente un cultivo y unas pruebas de sensibilidad para pues recetarle el tratamiento como lo vimos ayer con el doctor y ya después pues ya tratar la incontinencia como tal siguiente por favor y bueno como por último la verdad en esta patología no se van a hacer como varios estudios del laboratorio en dado caso que tengamos una sospecha de insuficiencia renal tenemos que pedirle una química sanguínea a nuestros pacientes para analizar parámetros como la orea la creatinina la glucosa y el calcio y ver el por qué está va demasiado al baño o sea también tenemos que cuidar como esa parte del riñón y la vía como urinaria siguiente el diagnóstico pues va a consistir principalmente en la historia clínica en donde se menciona que debe ser detallada y debe incluir el grado de pérdida urinaria también la relación que tiene con la actividad de la persona durante los procesos de pérdida de orina la postura el llenado de la vejiga cuánto tiempo lleva con el problema y cómo ha sido la progresión también principalmente debe de haber una historia clínica con los antecedentes quirúrgicos y en las pacientes los antecedentes ginecobstétricos los medicamentos que ha tomado y toma principalmente así como también los hábitos dietéticos y si cuenta con alguna enfermedad sistémica como principalmente sería la diabetes de esta manera se va a estimar si la incontinencia es de esfuerzo o de urgencia o puede ser de ambas así como también su grado que puede ser mínimo moderado grave o completo el examen físico también es importante y se va a centrar principalmente en el examen de los miembros pélvicos y se va a buscar la presencia de la actitud en el sostén así como también la presencia de prolapso o alteraciones como el cistocele el retrocele y si hay movilidad de la pared vaginal anterior se llevará a cabo un examen neurológico si se sospecha que la etiología puede ser de origen neuropática para otros métodos diagnósticos se tiene la sistografía y el estudio urodinámico que básicamente va a demostrar si hay alguna alteración en la anatomía y el estudio urodinámico va a confirmar la incontinencia y va a demostrar su causa es decir se va a realizar cuando haya previamente por lo anterior sospecha de esto tiene como objetivo demostrar las alteraciones anatómicas y su grado de extensión y así como también puede generar una estimación de la causa del mecanismo en el esfínter y si tiene o no posibilidad de mejoría cuando se corrija la anomalía anatómica o bien no hay una corrección principalmente por procedimientos quirúrgicos otra prueba es la presión de fuga que pues va a generar una evidencia indirecta del grado de la debilidad del esfínter por medio de la presión intraabdominal se le va a colocar al paciente un transductor rectal y se le va a pedir que haga la maniobra de valsalva ya sea que puje o tosa y se van a tomar unos datos de a qué presión ocurre la primera pérdida de orina la literatura comenta que cuando hay una lectura baja en esta presión de fuga indica un grave grado de debilidad del esfínter el diagnóstico diferencial pues se va a hacer principalmente con las diferencias causas y etilogías de la incontinencia que puede ser la de esfuerzo verdadero o anatómico de urgencia neurogénica congénita la falsa o por rebosamiento postraumática o en su bien o puede ser iatrogénica y la fistulosa el tratamiento inicial pues va a centrarse en lo anterior se tiene que reconocer la causa de lo que está originando la incontinencia y obviamente se va a dar un tratamiento para ello pero si no se corrige o hay posibilidad de corregir el defecto principal pues va a seguir recurrente en cuanto a la incontinencia de esfuerzo el tratamiento va a ser la suspensión y el sostén apropiado del segmento vesico ureteral con una posición normal existen varias la literatura demanda varias formas como el acceso suprapúbico por suspensión retropúbica de Marshall y la técnica MMK también se indica la técnica de Burge que es ligar el ligamento de Cooper a la pared vaginal anterior y comentan que una vez que se ha restablecido la posición el mecanismo del esfínter va a tener una función normal nuevamente cuando hay un daño excesivo en el esfínter y la debilidad intrínseca es superior se van a dar pie a procedimientos de cabestrillo como la técnica de McGurk que se va a tirar de la vaina del recto anterior y RAS recomienda materiales para generar el cabestrillo que pueden ser sintéticos o recuperados de la fascia lata de cadáver en cuanto a la neurogénica se describen dos tratamientos que va a ser primero el tratamiento conservador y coinciste en dos partes bueno o dos alternativas la primera es la insuficiencia de función de reservorio y se van a utilizar fármacos anticolinérgicos que van a tener la función de tratar la hiperreflexia del músculo de trusor y las contracciones involuntarias para estos fármacos se utiliza la oxibutina el tartrato de tolterodina el bromuro de propantenila y el clorhidrato de imipramina se utilizan también antihistamínicos que van a tener un efecto similar a los anteriores pero por otra vía farmacológica al antagonizar la liberación de acetilcolina mediada por la histamina y de esta manera se produce el efecto anticolinérgico los dos que se utilizan para esto es el maleato de clorfenamina y el clorhidrato de fenilipropunalamina y finalmente los relajantes musculotrópicos que van a deprimir principalmente la actividad del músculo liso como el clorhidrato de flavoxato la segunda parte o la segunda alternativa es la insuficiencia del mecanismo de retención aquí es una cateterización intermitente de cada 4 a 6 horas y esto va a permitir la pérdida de la orina o bien el tratamiento farmacológico pero la literatura menciona que no es tan efectivo como en el anterior y va a ser el sulfato de efedrina y la fentermina y su función va a estimular los receptores alfa y beta para aumentar la actividad del músculo liso del esfínter y relajar al músculo de trusor parcialmente el tratamiento quirúrgico pues consiste en técnicas quirúrgicas que van a ser la esfinterotomía el aumento de la vejiga por medio de utilizar segmentos intestinales destubularizados se puede formar un esfínter artificial se puede realizar la derivación urinaria continente la neuroestimulación y la risiotomía dorsal las referencias que utilizamos para manejar este tema son las siguientes y pues sería todo de nuestra parte doctor si gusta tener alguna retroalimentación sí me parece que estuvo muy bien su clase pues cubren los puntos que marca el programa nada más si les pediría que pues ya para más adelante complementen con la exploración física que eso creo que no ahondaron mucho en ello porque si hay varias pruebas que se pueden hacer en consultorio y te orientan para el diagnóstico vamos a hablar del tacto vaginal para el diagnóstico del cistocele también pueden ver si a la balsal va a ir fuga de orina pero en general es todo bastante bien y no sé si ustedes tengan alguna duda en particular realmente es difícil ver tan a detalle todas las patologías porque pues cada tipo de incontinencia requiere un estudio diferente y tratamientos específicos entonces no se puede cubrir tan fácilmente en una sola clase pero bueno si tengan alguna duda o alguna pregunta no creo que no me faltó la cámara no creo que no miren les voy a pasar ahorita en el chat las guías europeas de incontinencia si tienen más dudas pues pueden también consultar eso bueno estas guías dicen son en su título dicen guías de Lutz que Lutz en inglés es síntomas urinales del tracto inferior esto es en mujeres y ahí vienen los temas de incontinencia son varios temas pero bueno ahí pueden encontrar específicamente lo de incontinencia también se ha pasado mandarles las guías de infecciones urinarias estas son las guías resumidas pueden consultarlo sobre todo en los cuadros de la posología de los tratamientos y las indicaciones y pues para el tema de mañana que vemos litiasis también les paso la otra guía y les paso la presentación de ayer de infección de vías urinarias muchas gracias muchas gracias gracias doctor y este pues bueno como habíamos comentado vamos a hacer el examen son siete preguntas nada más realmente está muy fácil ayer este tuvieron alguna duda en las preguntas o o alguna este pues algo del examen estaba viendo que en el de cáncer de próstata bueno muchas salieron mal en algunas preguntas principalmente si el antígeno es específico para algo no sé si quieran comentar algo de eso si yo por ejemplo tenía duda en la de diagnóstico o sea la para diagnóstico de cáncer creo que si venía la pregunta si era tacto o si era antígeno o si era antígeno y tacto y el último creo que era ultrasonido ahí la respuesta es antígeno y tacto que son los estudios que puedes hacer rápidamente o sea al final el diagnóstico definitivo se hace con una biopsia transrectal de próstata pero tú vas a sospechar de un cáncer de acuerdo a los valores del antígeno o al tacto rectal por ejemplo bueno supongo se los menciona el doctor Rabra pero el valor normal en general es hasta 4 y a partir de 4 a 10 le llaman zona gris que bueno van a considerar también el valor de la fracción libre y ya más de 10 pues si es sospechoso del cáncer de próstata y también si al momento de hacer un tacto rectal encuentras una lesión una parte más dura o un nódulo pues también es mucho más sospechoso y al final el diagnóstico definitivo te lo va a dar el tacto la biopsia perdón el diagnóstico definitivo es con la biopsia pero si la respuesta era tacto y antígeno y de las preguntas que decían de bueno el antígeno prostático como su nombre lo indica es específico de la próstata nada más pero no es específico de ninguna enfermedad ni de ningún diagnóstico solamente te da una idea entonces también para eso bueno ya voy a revisar esas preguntas y tal vez tenga que redactar las diferencias y bueno pues voy a mandar la liga del cuestionario este tiene unos 15 minutos y ya este si quieren salirse de la sesión lo pueden hacer y ya en caso de que tengan alguna duda pues me pueden mandar un mensaje directamente al whatsapp o aquí al chat del zoom si siguen por acá ok gracias también este les pido por favor que pongan al momento de poner su nombre primero los apellidos y luego sus nombres por favor si doctor gracias 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 Gracias. 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 Gracias doctor. Nos vemos. Sí, nos vemos, que estén bien.